A más de 13 ciudades capitales ha llegado la locomotora de vivienda abriendo las puertas de su vagón de titulación para que los municipios colombianos se suban a él y de esta manera sus habitantes que han ocupado por años predios fiscales de manera ilegal puedan acceder a las escrituras de esos bienes. En ese sentido 320 alcaldías ya han suscrito convenios con el Ministerio de Vivienda y luego de los talleres regionales 50 más se han motivado a unirse al proceso. Si su municipio está interesado en vincularse, debe hacer llegar una solicitud por escrito al Ministerio de Vivienda y cumplir los siguientes requisitos. Deben a llegarse una serie de documentos, entre ellos podemos citar la copia de la cédula del representante legal, el certificado en virtud del cual se señala que él fue elegido como alcalde de ese municipio, debe hacer una solicitud por escrito, debe a llegarse la ordenanza o la asamblea, la ordenanza o el acuerdo municipal en virtud del cual se le autoriza al alcalde para suscribir contratos, debe a llegarse en igual forma el RUT del municipio y informar uno, entregar, suministrar una serie de datos en los cuales se identifique cuáles son las personas con nosotros, vamos a tener el intercambio de información. Cumplidos los requisitos se suscribe el convenio y se realiza una visita de carácter técnico y jurídico por parte del personal de titulación para determinar cuáles predios pueden ser sujetos a la sesión gratuita a favor de las familias que los ocupan. La ocupación que se haga respecto a ese suelo debe ser única y exclusivamente para vivienda de interés social. Esa ocupación no puede estar en zonas de alto riesgo. Las familias que se favorecen con la sesión a título gratuito también deben cumplir unos requisitos. Bueno, inicialmente no deben ser propietarios de ningún bien a nivel nacional y tampoco pueden ser beneficiarios de un subsidio de vivienda familiar. Y adicional, pues que la ocupación ilegal que ellos hayan hecho sobre el predio fiscal sea con anterioridad al 30 de noviembre del año 2001. Una vez se cumplen todos los requisitos de cada una de las partes, los hogares se benefician con las escrituras de sus inmuebles, lo que les genera seguridad jurídica y un activo familiar. Además, pueden tener acceso a créditos, subsidios, banca de oportunidades y se les incrementa entre un 40 y 50 por ciento el valor del predio. Entretanto, el municipio refuerza los ingresos del gobierno local, toda vez que con el incremento de la base predial del municipio aumenta el recaudo por concepto de impuesto predial. Los alcaldes también pueden direccionar programas para la evolución de la vivienda informal con aplicación de otros programas y se fortalece el mercado inmobiliario del sector. Para mayor información sobre el programa de titulación pueden visitar el portal web www.minvivienda.gov.com.